De allá le ha tocado a salir pueblos enteros, desplazados. Era el miedo, era el miedo porque nunca había seguridad. Si uno salía ya buscaba solo era la muerte. Fue bien difícil las cosas que nosotros miramos por allá y a mí me daba mucho miedo de que a mí me hagan algo o a mi niña. Con el conflicto que hay es mejor no volver. Es mejor no volver porque allá no me espera nada bueno. Quizás algún día esa guerra se termine. Quizás. Miles de víctimas del conflicto armado de Colombia se vieron obligadas a cruzar la frontera, huyendo de la violencia. Desde el 2000, ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, inició sus operaciones en el Ecuador. Este país, con 14 millones de habitantes, se ha convertido en la nación con mayor número de refugiados en América Latina y actualmente acoge alrededor de 54.000 refugiados. El 60% de ellos viven en áreas urbanas, mientras que el 40% restante vive cerca de la zona fronteriza, en regiones aisladas y poco desarrolladas. En el Ecuador, la entidad gubernamental encargada de la atención a refugiados y solicitantes de asilo, es la dirección de refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno ecuatoriano es signatario de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y honra esta con el compromiso y el apoyo a las actividades de ACNUR, así como con la promoción de políticas positivas a favor de los refugiados y su integración con la población ecuatoriana. En la Constitución de Ecuador del 2008, se reconocen los derechos de asilo y refugio. Los refugiados tienen derechos y obligaciones. Junto a otras agencias socias, se entrega asistencia humanitaria de emergencia y se brinda asistencia legal, psicológica y laboral. En conjunto con gobiernos municipales y otras instituciones, se apoya procesos de integración de la población refugiada y comunidades de acogida, a través de proyectos en temas de salud, educación, microcrédito, agua y saneamiento. Además, se fomenta la implementación de acciones efectivas contra la discriminación, que no solo afecta a los refugiados, sino también a diversos colectivos en función de su género, etnia, identidad nacional o procedencia. ACNUR inició la campaña Convivir en Solidaridad, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, el sistema de Naciones Unidas y entidades gubernamentales. El objetivo es reducir situaciones de discriminación y generar acciones positivas desde todos los ámbitos sociales. A nivel nacional, alrededor de 200 organizaciones han firmado un manifiesto en contra de la discriminación. La campaña incluye a la población adolescente, indígena, afrodescendiente y asimismo promueve la lucha en contra de la violencia de género. Mujeres, niñas y niños constituyen más del 70% de la población refugiada. Esta campaña Convivir en Solidaridad se inicia con un manifiesto contra la discriminación y la xenofobia. El primer gran elemento de discriminación es la pobreza y luego en esa casi misma dimensión, pero un 50% el tema de las mujeres. Y luego los jóvenes, los pueblos no mestizos y finalmente en ese marco los extranjeros y los refugiados. Llegué exclusivamente con una maleta y con muchos sueños de volver a surgir aquí en un país nuevo. Igual nos hemos integrado todos con los ecuatorianos aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de nosotros. Yo creo que es importante manifestar acá nuestro agradecimiento y nuestro aprecio por lo que es la acogida que Ecuador siempre ha hecho a todos los que necesitan de protección. Y creo que la cura internacional tiene el deber de dar a Ecuador la misma solidaridad que Ecuador da a los refugiados. Sentirme ecuatoriana, si me siento ecuatoriana, yo creo que de corazón. Tal vez me habrá visto nacer otra tierra y todo eso, pero aquí donde estoy, no. Yo me siento feliz, siento que soy parte de este lugar aunque muchos me digan, me miren mi cédula y me digan, no, tú eres colombiana, lo siento mucho, yo me siento ecuatoriana y punto.